¿Qué dientes? ¡No! Colganta lo llamó pero dijo que todavía no Estas molestas Estas no son horas ¿A qué hora te vas para Samana, Sabrina? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora te estás yendo para Samana? Tenemos una reunión de trabajo Tenemos una reunión de trabajo en 5 minutos ¿Cuándo nos ponemos el agua? ¿Cuándo nos ponemos el agua? Amatista estética dental Tenemos sucursales en Santo Domingo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro No, no le voy a dar en la delancio Le voy a dar en la delancio Le di un bocho ahorita A las 12 de la tarde ¿Pero un solo bocho? Ok, vamos a reclamar Así... Porque me iban a ver La verdad es que tú eres una mujer que resuelve O sea, él te deja en caja a ti Ah, no, y yo pago Gracias, me gusta el dinero Wow Ok No es a pagar, no No es a pagar, no No es a pagar, pero con mi tarjeta ¿Que pague con qué? ¿Que pague con qué? ¿Quién paga las cuentas? La mitad ¿La mitad? Una mujer que se respeta Wow Yo no me respeto, yo soy la que paga todo Yo no me doy a respetar Gracias a Dios que ella me paga todo Güey, ahí nos frenamos Es bromita Es bromita güey Es bromita ¿Qué es el que dice? ¿Que te va a dar como 300 y pico? ¿Qué es el que dice? Wow Vamos y volvemos Dos más guys Una cosa Ahora que tu la pises Ahora que tu la pises Un poco el papel y otra cosa A las 8 y 8 partiendo Ah, miren el clima, claro que sí El clima en Santo Domingo nublado parcialmente Vamos a ver cómo está el clima en el valle Es bueno saber a dónde vamos, cómo estará El valle es a Manao Me dice que tengo un buen viaje En 3 horas y 11 minutos llegamos 3 horas y 11 minutos A ver, él hace muendo No, 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 no Güey, güey, güey El valle dice que es de noche No sé, oh my god, qué noticia Yo no lo había notado Que era de noche No, yo no me lo esperaba Yo pensé que tú sabes Que allí va a ser ya como de día Oh my god Ah, el domingo va a ser Celsius Ok Claro, ¿qué va a ser el domingo? Celsius El domingo va a ser Celsius Es estúpido No importa, a mí lo que me importa Es que usted se está riendo Y no me está diciendo dónde estaba Oye, le digo yo a Sabrina No, no, ¿que dónde tú estabas? No, 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 no Eh, me fui con Santiago Mira, guiándonos Esto es fuerte Esa no es la pregunta No, no, ya, ya, parajo, parajo, parajo Y le mando una foto, un video que mandan por el grupo Nadie está hablando de eso No, tib The Wall Question Here with Yeah, it always ¿Tienes hablando? Nadie está hablando de lo que estaba Está bien, pues ya, pues no hablo Pero donde era que tú estabas? ¿Dónde era que tú estabas? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo? ¿Qué sabes tú? Mira, estoy manejando Ah, no, porque le cortaron la boca Ahora no puedo hablar con esta manejando Ahora no puedo hablar, ahora tú no sabes esa locosa Anda pa'l día Pero no estoy riendo Está bien, pues no estoy riendo Ah, pues tú te quieres como volver loco Hoy ya, hoy Yo estoy más harta Oye, él se está harta Oye, él se está harta Pero oye, él se harta Tiene dos horas titubeando y él es el que se va a harta Escucho El mujer se ríe así Diga Sabrina Él nunca había tenido esa risa nerviosa hasta ahora Diga Sabrina ¿Y qué es lo que te da risa? No me acuerdo Es lo que es loco Pero ya me ha terminado, ¿por qué no me ha dejado terminar? Porque es un chiste Pero no hay un chiste Pero empieza por ahí entonces Digo yo, me voy a ir para Santiago Me voy a ir para Santiago y se Digo yo para Santiago Como quince veces Ya se te fue la risa, te la apagaron No, me la apague yo Te la apagaste? No, te lo voy a pagar yo a ti ¿Qué le pongo? Cuatro mil dame Dos mil No, cuatro mil ¿te dijo? Dos mil Me dijo cuatro mil Hay dos mil ahora Pásalo Déjame ver, tú lo tiras ahí todavía Dale, ven, búgalo Bien pensado, Woody ¡Búgalo! ¡Dome vas! ¡Con un frito! ¡Un frito! ¡Un frito! ¡Mire! ¡Aaah! 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 Tío ¿Venden chicharrón? No, chacarrón ¿Usted vende chicharrón? ¿Chicharrón? ¿Chicharrón? ¿Chicharrón vende? No, chicharrón está en el... ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Ahí vamos a tener el pollo y un ñado y está en el 6 de la carilla ¡Ande, diacho! Yo quería chicharrón Yo tengo un antojo, señor Yo tengo dos metros de barra Yo tengo dos metros de barra ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Usted vende para acá? Ajá ¿Qué es lo que tiene usted allá en Chicharrón? Tío Tengo un antojo ¿Amágena ya la bomba? Se me va a perder la barriga por usted La cabra Pues regálame un molito por lo menos Oye, que le regale un molito No, no, no estoy como si llame a eso Sorry Sorry Tío, te estás casada tú No puede estar chapiándote Ay, pero qué lindo, gracias No, mi amigo Bye Vamos a probar su sazón Para ver si comemos así mañana Sabri, ¿qué es lo que ha hecho? Ña o así 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 A ver, enséñame, enséñame ¿Cómo se va a picar tu cara? Ahí, ahí, ahí Y sin ver, y sin ver, y sin ver No lo vea, no lo vea, no lo vea ¿Qué? Y sin ver ¿Puisa que tú picas más rápido que él? ¿Cuándo? Sabri, no te lleve un dedo, por favor Claro, porque imagínate, vamos a hacerlo bien No le vamos a hacerlo bien Lo corte la mano limpia, saca una Claro, enséñame Así sangre Ña o qué fuerte Más, yo voy a preparar el próximo Ya me coja esa por si acaso Para que no me dañe a todos Si tú dañas eso, cabrón Yo no te voy a dañar nada Ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Es chiquito, ¿verdad? que tú lo quieres Juliana Pero Saori sabe Pero no trabajaba en cocina Claro Ey, 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 ¿qué tú dices? Muy bien Aaaaah Páralo Un dedo te voy a dar, mira Dime Así Fácilmente escucharte por tener tu mano Ah, qué Así, verdad Así, así tú puedes el dedo así, mira, por ejemplo Por más tú lo fijas, escuché, nunca vaya en tu dedo No me va a dar el dedo Pero va en tu mano Es verdad Pero pique bien Sí, también Llame ahora a prepararlo, entonces Muy amable Así Sí Claro El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Ay, pues no quieres mi ayuda ya No, no No quieres mi ayuda ya No, yo tengo ganas por eso, por eso, por eso, ya tú puedes señalar Ok, ¿qué haces? Yo quiero, ven Déjame mezclar ¿Puedo? No 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 No, eso le falta De hecho eso De hecho eso De hecho eso Dale, dale Dale, dale Oh Ya tú Mi amor, que hay ayudante aquí ¿Es verdad? Sí No, este es el por el de cocina de mi Chis nomás El día El día Cuando el pollo se baja y no me va a dar la carne El día se consume ¿Y después de qué le echamos? A la china No, vamos a sazonar Lo sazonamos con esto, ¿verdad? No Con el verdadero Ah, ven dame Se lo dijiste que ya hace el arroz al lado, mira Mi madre Mira, mira, pero ya, ya, mira Ya, ya, está bien Ya, ya, está bien, ya Este hace el arroz al lado Es mucho ahí Yo te maquete todo eso Te voy a hacer un trabajo así Bueno Ah, pues son todas las razones que tú le echas Claro Pero, ¿todas eso tienen lo mismo? No No No, 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 no Mira, todo chapales y esperaciones diferentes, ¿sabes? Ah, es verdad Es verdad Él tiene nada positivo, nada positivo Y todos son muy clave, es verdad Sí, es verdad La verdad que te venían bien montados Bueno, señores Se logró Llegamos Después de que cociné en el pueblo de Samaná Que intentamos buscar chicharrón y no lo encontramos Llegamos al Hotel El Hermitaño Vamos a ver cómo nos va esta travesía Mañana vamos a hacer de todo aquí El zipline, que ustedes saben que vamos el zipline ¿Dónde vamos? Puede ser que nos montemos en 4 wheels Y 4 wheels Y 5 wheels Ustedes van a ir viendo lo que va a suceder en los K No sabemos cómo va a parar, pero va a parar y de alguna manera va a continuar A ver si no hay gente Concha de Dios Sube, sube, sube ¿Tiene azúcar? Se me acabó la estrada Oye, prenden pulsas insólitas luces, Márbaro No se puede subir borracho No se puede subir borracho Bueno, vamos a volver todo esto aquí arriba Aquí no... Gracias, qué linda Oye, pero... Qué linda Gringo Gringo Aquí no hay gringo Espérate que no me he peinado, devuélvete A ver Y esta presentación Nada, sí que había que esperar Verdad Yo sin estatus Vamos a arreglarla Sí, pero hay que ponerla como nisquida ya ¿Te gusta esto? Se ve que es madera Sí Tu sabes, duro, así como secarlo No... duro de que tal... No pregunto Son naturales Oye, aquí es muy seria No, no, no Muy, muy seria Me amó Mi guatín Sí Mira, hay un problema Encuentré un problema Me gusta, me gusta Lo consuelo Dame uno de papel No, no, eso no alcanza Uno de papel por día Mañana a la 10 de la mañana necesitaremos otro Sí Nosotros no nos bañamos Estos los días a la noche No nos bañamos Nos bañamos Nos bañamos En la mañana no Lo voy a estar arreglando Continuación del The Action Llegamos Oh, oh, mira se decidieron a llegar Pero voy a hacerlo rápido para que crean que tengo demasiado tiempo grabando Y que los estoy esperando Pues sí, entonces como los camarógrafos y producción se quedó dormida Nosotras vamos a grabar ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un aplauso para esa pareja que está enamorada Uno Ya, vimos uno Entonces sigamos con el video que tiene media hora porque ellos se quedaron dormidos Es verdad, no les desayuno señores, no se lo merecen Porque se nos hizo un poquito tarde, nos cogió un poquillo la hora Dijimos que íbamos a desayunar a las 8 de la mañana, miren qué hora es Son las 8 más 2 Ajá Irina, ven, ven para que saludes aquí ya que todavía estamos prendiendo las cámaras Ven, ven Estamos en Madrid No importa, mano, natural Cuéntame, invita a toda la gente a que venga para acá Pues... Ah, te agarré, fuera de más, amor Estamos en el Hotel El Hermitaño ubicado en el Valle Samaná ¿Por qué la gente tiene que venir para acá? Porque aquí obtendrán la mejor experiencia de toda nuestra comunidad Claro que sí, chulísima Acaba de destacar que el Valle es como un área donde tú te vas a despejar completamente O sea, aquí ni señal hay mi hermano Obviamente en el hotel hay wifi Pero es para que tú te despeje completamente Ustedes van a ver la Playa del Valle que es fabulosa, es el final Ven acá, es verdad que Shakira tiene una isla por aquí cerca Sí, es cerca Ah, tú ¡Shakira! 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 ¡Shakira eres tú! ¡Wow! Que yo no soy loca Interesante Eso me lo habían dicho Puede llegar en botecito Sí El bote Y ella deja Bueno, directamente no allá Odio, pero... Bueno, Shakira no se entera Pues nada, la invitación es para todos para que vengan para acá Miren, tenemos aquí un caballero que es más que caballeroso Preséntese un poco ahí, digamos Gracias señora, gracias Me alegro que ustedes Dicen que tienen un buen desayuno Claro que sí Y que les fue bien Ay sí Dormimos excelente Y que van a volver pronto Y claro que sí Y que nos vamos a quedar una semana más también Una semana más Güey, ahí nos frenábamos ¡Ahhh! Miren qué desayunazo ¡Qué mal, mi amor! Sabe destacar que Karina nos preguntó si queríamos americano o dominicano, mi amor Nosotros tenemos que ser fiel, ¿verdad? Claro que sí Dijimos dominicano ¿Y qué tal está el desayuno? ¿Está bueno? Tu salami está bueno Mi salami Ya che mi amor, no puede ser que se hayan comido mi salami No, eso no me da risa Y mi salami, ¿dónde está? En mi barriga Amigo, se comió mi salami No, no voy a grabar más Ya se lo comió Sí, mi amor Esto no es porque era tarde, ¿no? ¿Y es en serio que él se comió? ¿Y es en serio que él se comió? ¿Qué? Seguro sabés, yo ya estaba en el desayuno Mi amor, te comiste dos salami Yo te iba a dar esto No me imagino No, pero ella te está buscando más salami Pero no importa porque ella ya tiene dos abajo No, pero te va a buscar dos ahí Ajá, pero usted tiene dos abajo No ¿Cómo que no? Yo te voy a dar uno Claro Claro Ya, gracias A lo menos en cuatro Te probo, Loma Ya está hinchizando Acaba de comenzar esta aventura No sabemos si vamos al Sidney No sabemos Ay, gracias Pero usted no, no es porque le hago una cosa, ¿no? De verdad que sí Claro, claro No, no, no Bueno, me voy a comer los salami Que me encanta No, realmente vale la pena Vale la pena el tiempo, vale la pena todo ¿Usted te salió? ¿Qué? ¿Qué? Está rico Sí Vamos De verdad Volve a morir, pero vamos allá del 8 Vamos a amanecer aquí No, un vino ¿Ha probado? Guasobraso van de fondo Ay, no Ay, no La verdad es un final De hecho me gustó más que meterme en la playa Porque el tema Ay, está triste, tanta suele Pero aquí no Aquí tú te puedes quedar Sobre el sabino de papá De sus chancletas Nos encontramos Con permiso, abran paso a un anciano El marazo es su trabajo, amor Sí, porque eso es lo que tienen Uno vehículo de monteo Que ok, resuelven Tienen mucho poder Pero son incómodo Pero tú te debaratan, te cansan Sí Estamos en su siente así como Comfort Estoy caminando Ok, la dejamos aquí como una hora y media literalmente ¿Socializaste? Hola Hola, somos el rescate Nos dijeron que había una niña perdida Ya, conectaste con la naturaleza ¡Ay! ¿Se viste de luz y ahora qué hago yo aquí? Mal de una hora y ellos no están ¿Dónde? ¿Qué más queda después de que le caiga? Y ya conecté, señor ¿Cuál era el mensaje? Estamos aquí en el hotel nuevamente ¡Ah! Quiero que se me caigan las cosas, güey Ok Estamos aquí en el hotel nuevamente Eh... Vinimos a buscar un pantalón Cerveza ¡Que no pase la cerveza! Y yo romillo Porque vamos a ir al zipline nuevamente Y la verdad, me encanta Me encanta porque es una experiencia que se puede repetir Primero vamos a comer Porque, por cierto, algo muy chulo de este hotel Es que te ofrece las tres comidas Te ofrece cena, te ofrece desayuno, te ofrece comida Me gusta, eso hay consume Lo consumimos ¿El delivery? El delivery Mire, yo acabo de subir un reel Como que haciéndole publicidad a la ropa de José Carlos Y lamentablemente la gente se lo tomó por donde no era Yo dije, ay, seguro le va a gustar porque la ropa está linda, en verdad Para ir a la playa está bonita Y a él le gustó A él me dijo como que eso es lo que yo... Te faltó la voz, ¿no? Entonces, cuando lo subí La gente diciéndole delivery, pero no está delivery Coménténtale uno aquí si parece un delivery Dime la calle Dime la calle, el apartamento y que tú quieres que te lleve ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ok, vamos a probar esta comidilla Ay, eso se ve bueno Este pollito se ve bueno Este pollito se ve bueno Si usted está en un lugar y no lo agarra una doña a decirle algo Eso no es un pueblo de calidad Ellos tienen media hora ahí escuchando un cuento Oye, quizás no se la sabía Eso es lo que todo el mundo dice cuando una señora nos da un consejo Me voy a Luciano Ridículamente Claro, claro 2004, te vale... ¡Ey! 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 ¡Esto es puta mierda! Ahí ya no va a volver a ir que nada O el tic que se me hace un poco aplaudir Vamos aquí al zipline Mi gente fiel y real de YouTube ya vio cuando nosotros vinimos para acá Pero esta vez les vamos a mostrar la experiencia más completa Esta gente es el final Eso sí, eso lo carga a ti, a mí, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita ¿Cuántas libras tienes? ¿Cuántas libras tienes? ¿Yo? 200 Si tú dices que sí, yo te lo voy a ti Ariel y Joaquín Ya lo he visto Ah, porque ustedes no se acordaron de nosotros Claro que sí Ustedes dijeron Ay, pero estaban fuertes Porque ellos, mira, ellos no se acordaban de nosotros Pero sí de Joaquín Y de Garabito, él estaba enamorado de él Ah, verdad Tranquilo que yo te voy a tomar El próximo yo te traigo Garabito Yo te lo traigo de nuevo Ay, hombre Ni quiero firmar Ay, Lili Ya lo vio, ya me dijo, pero ese era el que andaban con Garabito Ay Si te acuerdan ustedes Yo sabía Ustedes se miraban raros Auri, vamos, entrégale tu alma No quiero firmar Acércate viejo, acércate ¿Por qué? No, porque entonces después, ¿quién cumple por mí? No me voy a borrar, yo ya Me voy a hacer un humo a las alturas Tú solo querías ser hermana ¿Cuál es la que te enamoraste de Garabito? Sí, ahí Ay, ay, ay Ay, te ríe Y te ríe Ahora él te quiere limpiar ¿Qué tú le quieres decir a Garabito? No, que vuelva Que vuelva Que vuelva, oye Cuéntame Un solo, un solo ¿Qué le vas a decir a Garabito entonces? Dándese yo a nombre de Garabito, dale Dándese yo a nombre de Garabito Toma Garabito te lo mandó Garabito te lo mandó Garabito, necesito que vuelva para acá Ay Coge ahí Toma amor Garabito te necesitamos Necesito verte Ay Pues ya, esto declarado Ahí está Mi amor, este en el aire Aquí Creo que le das a Sabrina Estamos aquí En Hip-Night Samana Acabamos de empezar la aventura O sea, yo no tengo miedo al mal Yo me he metido al mal Pero Mi vaina es que me parece que un tiburón una vaina Por un demonio lo que faltaba Y Estamos obligados Parte, parte, abre, parte Mira ese caliente Dale agua Dale un trago ahí Finalmente Me encanta este tema de las aventuras O sea, si fuera por mí, literalmente Yo viviera una semana viajando De campo a campo Porque me encanta El trabajo que hace Es Andariego Que él se llama ahora Creo que sí Andariego Me parece que es una vaina tan Bella O sea, eso me gusta Pero entonces en mi viaje Descubrí como El potencial de hacerlo un poco diferente Porque era como en Chercha O sea Pero, tú sabes Como que Ay, ahorita hablando Ay, yo me canse ya Estoy andando mucho Mira Me gusta De verdad dale Enseñale el combustible Estoy en reserva yo Estoy en reserva yo La semana, la cebolla y todita Bueno señores Llegamos aquí Me hubiese gustado grabar como llegamos Pero la verdad Y el hueso Llegamos como pudimos Cuente Ale Carmen No hubo que remolcala Yo me para ayudarle Después hubo que ayudarme a mi La verdad La verdad es que esto es bien alto Mira, mira Ah, ven acá amigo ¿Cuánto es que es? De altura Mil pies de altura Mil pies de altura Mil pies de altura 300 metros Para que ellos vean como se ve Para que ellos vean como se ve Tabata ¿Qué es lo que es? Yo estoy aquí pensando En mi momento más profundo De la experiencia Guau 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 mano Esperando que una gente se ve Una hora, una hora y media Y ahí Analizando Que lo frena el miedo ¿Qué psicología ustedes me ponen? Me llamo de todo ese tipo De eso le íbamos para pasar Como cuando están enamorando a una tipa Soy el único mi amor tranquilo Tú no vas a sufrir mi amor 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 Ustedes saben porque yo no tengo miedo Y yo estoy pajo Y no puedo morir ahora Entonces realmente Real, real Esto no es lo último que yo tengo que hacer Exacto Ya yo estoy pago Yo no Calmin sí Tranquila Yo estaba peor que tú Yo ni llegué amor Yo ni llegué ahí para decir que no me iba a tirar Tú no vas a tirar con uno de ellos Y había lluvia Y estaba lloviendo Lluvia feo Lluvia, lluvia Que no se veía ni siquiera donde terminaba esa vaina Aurora se lo van a ver Pero vamos a venir porque yo suena a lo vuelvo a caminar así Tuvimos la guagua Pa acá el motor Pa acá el motor Ah si yo pago el motor Ah oye Y era por pagarlo Que él no me subió Guau mano Y cuando cobro un motor Por 200 pesos yo no subí a matar Ah pero eso está durísimo Es bueno decirlo ¿El qué? No hay necesidad No Ellos tienen un motor Por 250 Los 50 me lo dejan a mí Por 250 pesos Te suben aquí verdad Y lo suben y ya Mi nombre es Eri Hola Eri Lo más importante de esto No cuento para los cables por favor No se va a hacer No se va a hacer No se va a hacer Aquí no es diferente Son dos cilindres de carro A 20 metros No se va a hacer un impacto No se va a hacer nada No se va a hacer nada El ingeniero que se va a hacer Americano Y nuestro tren a 8 de la cuarta rica Donde están los ciflanes Ahí me aprendiste eso ¿Verdad? La mala Y terminamos Frente al dominical triad Un motor de colores Que estaba ¿Le expliqué bien? No repite el corto de inicio Bueno señores no les voy a mentir Se acaba de ir José Carlos Míralo yo donde va Y ahora La primera vez yo me haya tirado No se diría que la segunda música tiene Ustedes se van primero Y después él Él no me va a dejar sola Él ahora mismo a mi segundo José Carlos José Carlos y después él Se abre Que romántico Mi amor no te pongas celoso Me abrace por lo menos Yo no me voy a lanzar así Mil gracias Yo no voy a lo joder Míralo Te lo devuelvo Te lo devuelvo Cuando suena que empiezo Te amo Eso es lo más bueno que hay porque se frena Mira muchacho ¡Claro! ¿Cómo las cosas? ¿Este es el número? Este es el número 4 Entonces lo duro de esto Es que si tú no disfrutaste el primer cifla O el segundo o el tercero Porque todavía tenías miedo Te quedan 11 11 Son matemáticas tírate Sabrina Te quiero Tírate Y el próximo quizás sepa la respuesta Espérate que te da más miedo Porque este está como así Como para abajo Un medio así Sí Y entonces ¿Hola? ¿Cómo te estás? Vamos a hablar Invítame un café por no menos Porque este me da como más miedo ¿A qué harías un café? ¿A qué tú te dedicas? El primero dije Abrázame por favor Bueno Pregúntame ¿Tú no te quieres ir a conmigo? No No Señores no se tienen tan cerca de mí Que me da miedito Hablamos el miálcole ¿El miálcole? El día último ¿Cuánto tú hablas? Buen amiguito Mira Buen Grábate Que en dioses Esto es muy duro realmente Vale la pena Vale la pena Ok ¿Cómo les ha parecido la experiencia? Yo En mi papel de delivery Me ha ido bien Nunca había visitado eso Realmente creo que la primera vez Jamás Lo disfruté O sea Ninguno de los Ziblans Lo disfruté tanto como esta ¿Por qué? Primero por la lluvia La primera vez por la mejor Ah Inés ¿Por qué? Fue muy lindo Algo así No No ¿Tú nunca has conocido una gente? Ah verdad ¿A ti te gustaba el gravito también? No El otro El otro ¿Tú nunca has conocido una persona Que te haga dudar de tu sexualidad? No Mira voy a decir una cosa Hay otro song que a mí me gusta más que el Brugal Mira, mira, mira Palsán No te quieres hacer lo mejor Si tú no has soltado ese romo Brugal ¿Brugal? Al Neil Grand Arroba Neil Grand El último Qué linda es esta estación Me gusta Esta se ve muy bonita ¿Nos vas a extrañar? No nos extrañas tanto Mira, él tiene que estar tan harto de mí Tan harto de mí Porque mira, yo lo tengo aquí hemos llegado al último zip line de cuantos algo que decir puertas de caras y si no viene lo van a buscar porque ellos son así ellos son atrevidos él es mi amigo sobre esa banderita significa que están en paz y están ready para que no tiren al otro y me están desarmando gracias amigos muy amables qué tal desfíanse de garabito bueno ahora sí vivimos la experiencia completa nuevamente por ciento me encanta a todos nos encantó creo que fuimos un poco menos miedosos que el grupo anterior aprobado ahora vamos de nuevo a la playa el valle para nos dimos un baño de vaquerillo para ahora ir a la playa el valle a cerrar el lado veces aquí hay la paga pero no hay otra vez bueno ya no aprende por cierto nosotros estamos montados no montadísimo porque nos dio esta guagota esta jipe toda que 4x4 que más 10 cambios 4x4 10 cambios tiene son ronruc los pechos panorámicos enciende con la llave se llama 450 además de que para el valle es la indicada por el comodísimo el aire a 10.000 para el auto tiene vehículos muy duros opción de compra facilidad de financiamiento absolutamente todo amor todo y papá vida miren qué romántico hoy vamos a grabar algo lindo qué pero ni la sábana la tiraste tú bueno ya volvimos del valle estamos de nuevo en el otro en el mismo lugar donde te conocí y grabé estamos aquí ahora vamos a cenar cada vez que aquellos tienen un menú bien amplio hemos pedido como que dos cosas nada más y que la dividan y ya tengo los labios y porque estaba tomando vino dejamos de grabar un buen rato pero tiene una explicación a pero se ven bueno eso agua yo quiero unos minutos más tarde y 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay muchachos! ¡Ay ustedes se caían ahí! Estuvia para ver como nueva, amigo, ¿oíste? ¡Va a dormir en el mueble hoy! ¡Bueno! ¡Camina, huelmero! Si me tienes algo de la red, lo di. ¡Te lo di! ¡Pareció una hoja de tierra! ¡Ay! Ya tú sabes, te estás viendo su camino. ¡Está descaricando una mano! ¿Y qué es la hoja? ¡No! ¡Dejamos verla! ¡Machillo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Invencible! ¡Se me ha besado! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No metiste una piedra adentro! ¡Ya! ¡Toma mano ya! ¡Ya! 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 ¡Me lo visto tú! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ven! ¡Ja! 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 Venga, me está a ploder... Venga, me está a ploder... ¡Aca te quito un dedo! ¡Quítalo una ceja! ¡Quítalo una ceja! ¡No, mi amor! ¡Quítalo una ceja! ¡Quítalo una ceja! ¡Quítalo una ceja! ¡Aca te quito una ceja! ¡Mi amor, no relajes así! ¡Que si no te relajes! ¡No, no, no! No sé cuando yo sentí esa vaina por algún lado del mundo. Déjame. ¿Y tú no te haces allá? No, yo no sé. Ve, hombre. Ya, déjame la mano. Ya. Déjame la mano. ¿Tú estás viendo, es verdad? Te ha echado otro en la mierda. Ya, no te la hago contigo. ¿Ya no? Ya se acabó el helado. ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo? Mira, por mi mamá. No sé sufrir, seguro se va a ver. ¿Tú estás viendo? ¿Por qué tú no jugaste? Por mi mamá. No, no relajé así. Yo no he relajado. Bueno, pues va a ser la primera vez que me relajé. No, no, no. Mira, en serio. Carlos, me gusta. ¿Cómo te va a solucionar esto? Yo, yo no fui que le tiré agua. O sea, yo no dormí con el enemigo. Bueno, me va a amanecer la piscina. Mira, si su pareja no come vegetales, es el final, porque cuando hagan huevitos así, le va a dar todo el huevo. ¿Sabrina, me va a tener que la de tu huevo? ¿Qué? ¿Sabrina, me va a tener que la de tu huevo? No. ¿Sabrina, y está ahí tenemos que la prioridad de tu huevo? No, prioridad no. ¿Puedo hacer huevo? ¿Tú quieres huevo? Este es mi huevo. Este es mi huevo. ¿Tú quieres mi huevo? Lo que pasa es que José Carlos no quería y me dio su huevo. Qué lindo suena. Suena tan poeta. Romántico desde la mañana. Cafecito y huevo. Gracias por darme de tu huevo. De nada. ¿Qué es esto? Con pincha de huevo porque la pincha es como un chima fuerte. De verdad, eso no se hace. Raquel. Este hombre tiene, de día noche. Llamando a Raquel. Con el bendito Raquel. Te tienes muy harta. Llamando a Raquel. Deja tu celo. Y entra al baño y me dice, Raquel. La excusa de mi presidente. Ay, qué lástima de verdad. ¿Qué tal? Un ratico aquí. Una, dos, una semana. Yo soy una abuela muchacha. Yo te ayudo a cocinar. ¿Cocina abuela ella? Sabrina cocina. ¿Qué tal? No estamos viéndolo. Sabrina llora conmigo. Llora conmigo. Lamentablemente ya nos estamos yendo. Toca seguir, ¿verdad? Continuar, acertar esta despedida. Bye. Bye. Vamos a cumplir. Vamos a cumplir ahora el primer reto. Comerse una cebolla. Bueno, el reto que escogimos. Te reto que le des una mordida a una cebolla. Así que vamos a darle una mordida a la cebolla. No, no. No, no. No, no. No, no. Tienes que comértela. Tienes que comértela. Tienes que comértela. Pero, ajá. No, no. Tantísimo. Wow, pero esto hay que quitarle por lo menos la... La cáscara. Sí, porque... No, espérate. Tampoco tanto, ¿verdad? Uy, qué asco. Ok, vamos a ver. Ay, Dios. ¿En serio? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Tú quieres cebollita, amigo? No. No. Abre pa' acá, pa' acá, por favor. Abre una cebolla... Cebolla morada. Tienes que hacer una mordida a su madre. Y tragártela. Y te voy a dar un beso después de eso. Never. Te voy a dar un beso. Tú estás loca. Te voy a dar un beso. Nadie ahí. Te voy a dar un beso tú vas a dar. Qué rico. Eso no fue. La cabeza se va a humitar. No, salte. Dame un beso. Permiso. Dame un beso. Dame un beso. Mi amor no llega ahí. Sabrina, bote esa cebolla. Dame un beso. Dame un beso. Sabrina, bote esa cebolla. Ay, tú. Que se quede bajo cebolla aquí adentro. Y salte tú con ella, por favor. Haz agua para que te cepilles. Cepillate, por favor. Cepillate, por favor. Adiós. Ay, tú. Ay, tú. Se asguida la mano que abajo a boca. ¡Sabrina, no hables, Sabrina! Eso me alegra. Eso de ahí. ¡Cierra la boca! Cierra la boca, Sabrina.